Hola, queridos amigos y amigas, mucho gusto. Soy Andy Stallman y los saludo muy cordialmente desde la Ciudad de Madrid. Tengo el inmenso placer, y estoy emocionado de compartirlo, de que el próximo día 11 de octubre, a las 7 de la tarde, y gracias al esfuerzo del Club de Ejecutivos de Paraguay, voy a estar compartiendo una conferencia abierta al público en el Hotel Geraton de Asunción. Mucha gente me está preguntando, Andy, vos que trabajás en los cinco continentes, creando, transformando marcas, líderes de referencia, muchas de ellas que cambian paradigmas, ¿cuáles son los secretos de las marcas de éxito? ¿Qué cosas están haciendo bien las marcas que están transformando sectores o industrias? ¿Cuáles son las claves sobre las cuales se apalanca ese desarrollo, ese crecimiento y ese progreso? ¿Por qué es importante invertir hoy en una marca, a diferencia de lo que podría haber sido hace unas décadas? Y sobre todas las cosas, ¿cómo hago para que mi marca, además de ser reconocida y elegida, sea querida? Sea una marca que, además de generar comportamientos, genere compromisos. ¿Y cómo hago para navegar estas inciertas, complejas y apasionantes aguas de esta nueva era que nos toca vivir y protagonizar? Te espero el 11 de octubre a las 7 de la tarde en el Geraton de Asunción, gracias al Club de Ejecutivos de Paraguay. Tengo muchas ganas de que nos veamos. Un abrazo. ¡Gracias! 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 Gracias.